La semana de fichajes y contrataciones en Oriente Petrolero no comienza de buena forma, ya que hasta ayer tenían asegurada la presencia de un volante brasileño y hoy la negociación se ha complicado. Ayer se arregló con un brasileño, pero hoy día el técnico tiene una cláusula de liberación y eso se está complicando con el club, pero el club no lo quiere liberar. ¿Qué alternativa se maneja? Seguir buscando, seguimos hablando con otros jugadores, tenemos otros jugadores de Brasil y así. Ervin Sánchez retornó del Paraguay sin novedad alguna, el delantero que quería no está jugando y ahora pone la mirada en un atacante argentino. El profesor Ervin ha traído un delantero argentino que está jugando en Paraguay y ese vamos a empezar a hablar y vamos a ver las condiciones económicas. En cuanto al tema de las renovaciones con los jugadores nacionales, Miguel Ángel Hoyos que se reunió con la dirigencia anunció de que aún la negociación no está cerrada. No está nada cerrado, creo que si no se llega a un acuerdo, a partir de hoy vamos a ver las posibilidades de ver otras opciones y bueno, esperemos de que hoy, si no se cierra hoy, ya a partir de mañana vamos a charlar con otra gente. Gracias. Gracias. Gracias.